Restos de los tres integrantes de una familia asesinados en su casa en Huaycán fueron enterrados. Sumidos de profundo dolor, los familiares de las víctimas claman por justicia. Los tres ataúdes blancos fueron descendidos desde los cerros de la zona Z de Huaycán para ser enterrados en el cementerio. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Así, en medio de un profundo dolor, familiares y amistades le dieron el último adiós a una madre y sus hijos, asesinados todos en su propia vivienda, en Ate, distrito en estado de emergencia. Quiero que el mañana pasado la vea otra familia igual que yo. Es horrible, amigos. Es horrible estar en esta situación. Perder a una hermana con dos hijos. El pasado jueves, durante la madrugada, personas extrañas ejecutaron varios disparos contra una vivienda, acabando con la vida de Zulma Rodríguez y sus dos hijos, Ítalo Yuya Rodríguez, de 18 años, y Ángela Yuya Rodríguez, de 24. Esta última deja en la orfandad a una niña de seis años. Los familiares no dudaron en pedir justicia para dar con los responsables de este repudiable crimen que ha conmocionado a todo el país. Pedir justicia nada más, amigo. Pedir justicia. Mira cómo estoy enterrando a mi hermana con sus dos hijos. Los matan a balazos. Tres y media de la mañana. Y supuestamente la presidenta del gobierno y el ministro dicen que no pasa nada. Que venga y que vea. Que vea. Que venga. Me gustaría que acá estuviera presente, para que a los que se siente el dolor tan grande, enterrar a una mamá con sus dos hijos. ¿Qué fuera que la pasaría a ella? Según la policía, hay dos detenidos que estarían implicados en este caso.